El mundo está dando vueltas sin parar, alguien empieza a suspirar, deja ya de tanto caminar, hay que vivir la realidad. Confía en el amor de nuevo, empieza a vivir un sueño, tienes que tomarlo en serio, porque el tiempo pasa, vivirás de nuevo la felicidad, para ser lo que quiero ser, solo me faltas a ti. Y hace nuevo la felicidad, para ser lo que quiero ser, solo me faltas a ti. El mundo está dando vueltas sin parar, alguien empieza a suspirar, deja ya de tanto caminar, hay que vivir la realidad. No. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, qué terrible. ¿Qué ocurre, Yoriko? Echan un vistazo a esto. Ah, parece que tenemos un infractor rebelde. ¿Qué podemos hacer? Quizá debamos esperar un poco. Debe haber alguna razón por la que insista en aparcar aquí. Yoriko, eres muy complaciente. Debes aplicar las reglas a todos. Si no tienes la voluntad de ser estricta, no puedes hacer este trabajo. ¿No es verdad, agente Yoriko ni Kaido? ¡Ajá! ¡Qué tiempo sin verte! Desde que estábamos en la academia. ¿Cómo has estado? ¡Oh, muy bien! ¿Y qué hay de ti, Yoriko? ¡Hey, termina con esto! Yo no he venido hasta aquí para buscar tu afecto. ¿Qué? ¿Quién es ella? Estuvimos juntas en la academia policial. Ella es Chiesa Gamiono. ¡Qué bien! Gusto de conocerte. ¡Ah! El gusto es todo mío, sin duda. ¡Otra vez! ¿Quieren terminar con estas tontas cortesías, por favor? ¿Sabes, Yoriko? He venido hasta aquí especialmente para desafiarte. ¿Desafiarme? ¿Desafiarme a mí? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso te he hecho algún mal en tu vida? ¿Qué me hiciste? Es increíble cómo se hace la inocente considerando que arruinó mi vida. Yoriko, ¿qué demonios le hiciste a esa mujer? Es extraño. Nunca te he visto en esta clase de conflictos. Sí, en realidad yo no sé de qué está hablando. Te graduaste con mejor calificación general que yo en la academia. ¿Seguirás haciéndote la tonta? ¿Tuviste calificación más baja que ella en la academia? ¿No irás a decirme que desafías a todas las de tu curso que te superaron en la calificación general? ¿A todas? No hay nadie más. Yoriko fue la única que me superó. ¿Qué? Entonces, Yoriko, ¿ella dice que tú siempre fuiste la primera de tu clase? ¡Genial! ¡Yoriko en primer lugar! ¿Sí? Claro, le cayó del cielo. Un inolvidable golpe de suerte para ella. ¡Ey, cuidado! Cálmate, Natsumi. Tienes razón. Fue como acertar a la lotería. Disculpa, no sé cómo calificar esto después de que Yoriko pudo arruinar completamente tu vida. ¿Puedes explicarlo? Les diré por qué. Cuando era bebé, gané el concurso nacional de salud infantil. En el kindergarten, era siempre la princesa de los cuentos y la favorita de todas mis maestras. Durante todos mis estudios, logré siempre el primer puesto. Todos aplaudían mis recitales de violín. En ballet, era la joven prima donna. ¡Ah! Era una auténtica estrella. ¿Y qué está haciendo aquí, entonces? Ha venido a ser alarde de sus éxitos, supongo. Realmente tenía el mundo a mis pies. ¡Hasta que apareció ella! ¡Ay, qué ruido! ¡Ah! No mantenía los ojos abiertos, pero acertaba siempre. ¡Viene el blanco! En judo se resbaló y por accidente me lanzó lejos. ¡Ey! ¡Qué caída! Yoriko primera, Chi es segunda. En los exámenes, aprobaba sin saber. ¡Ay, qué suerte! Esto es increíble. ¿Entonces calificabas solo por un golpe de suerte? Sí. Sí, pero... Si Yoriko no hubiese estado allí, me habría graduado con todos sus honores en la academia de policía. Creo que no es tan importante que te graduaras en segundo lugar. ¿Mmm? De hecho, te has convertido en una excelente mujer policía. Yo realmente no entré a la academia porque quisiera ser una gran mujer policía. ¿Por qué lo hiciste entonces? Tenía otro motivo. Quería tener un debut inolvidable en sociedad. ¿En sociedad? Sí, es hija del dueño del gran consorcio ACME. ¿El consorcio ACME? El gran consorcio ACME. Pero, ¿qué tiene que ver ser policía con debutar en sociedad? No creo que otra debutante en sociedad pudiese haber tenido en su currículum graduada con honores en la academia de policía. Siempre pensé que eso sería muy atractivo para los hombres. ¿Solo por eso entraste a la academia? Podría decirse que lo hice en preparación para mi casamiento. ¿Para tu casamiento? ¡Mmm! ¡Bang! Una mujer que sabe disparar es peligrosa y atractiva al mismo tiempo. Peligrosa, sin duda. Una manera bastante extraña de ver la vida. Pero mis planes fueron arruinados por Yoriko. Te devolveré la mano. Voy a recuperar lo perdido y no descansaré hasta lograrlo. Chie, ¿pero qué estación tiene un patrullero así en su flota? Este es mi Porsche Patrullero Popa. Mi padre lo regaló a la jefatura de mi estación para que lo usara yo, exclusivamente en las patrullas. Ah, por cierto que te daré ventaja en el desafío, ¿sabes? Después de todo, tú solo dispones de uno de esos autitos comunes. ¿Quieres una carrera de patrulleros? Tenemos más que autitos comunes. En nuestra estación hay un patrullero extraordinario. ¿Un patrullero extraordinario? Oh, ahora recuerdo que... ...algo supe sobre un auto extraño que alguien preparó especialmente aquí. ¿Te refieres a ese autito? También escuché que una de las agentes de Bokuto era una especie de matón con falda. ¿Matón con falda, dices? El desafío será en una semana. Nos veremos aquí. ¿De acuerdo, Yoriko? Y no olvides traer tu extraordinario autito patrullero. ¡Ay, por fin! Bien, regresemos a la estación para terminar. ¿Qué pasa con ustedes? Yoriko, ¿no deberías estar molesta por lo que dijo? Yo estaría furiosa. No sabría decirles. Sé sincera. Compartimos tu enojo. Porque somos tus mejores amigas. Pero ella es mi amiga y condisípula. Además somos agentes de policía. Exacto. Por esa razón estás muy molesta. Bueno, sí. ¿Vamos? ¡Vamos ahora! Por muy preparado que tengamos este auto, no habrá mucha diferencia si no sabes sacarle el máximo provecho. Y aprender a sacarle provecho significa saber también las limitaciones que tiene, ¿comprendes? ¡Viraje a la izquierda! ¡Viraje a la derecha! ¡Derrape controlado! ¡Estoy compensando! Esto me recuerda a los juegos mecánicos que hay en la feria, aunque realmente creo que nunca oí gritar de esa manera. Si le exige al máximo, será como la guerra de las galaxias con Skywalker neurótico. ¿Cómo estuvo? ¿Podrá hacerlo? Juzguen ustedes. Estación de policía de Bokuto. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... No puedo más. Si tienes energía para hablar, puedes continuar. ¿Quieres decirme para qué servirá todo esto? En la condición en que estás ahora, no podrías dominar jamás el auto de Miyuki. ¿Cómo fue que me metí en este lío? Termina aquí y saldremos a trotar. ¿Qué? ¿Hay más? No. Yo quiero renunciar. Pobre Yoriko. Pobre Yoriko. Espero que esté bien. No te preocupes. En todo caso, aquí estamos para respaldarla. Exactamente. Está todo listo. ¡Qué respaldo! Ah, este será el mejor día de toda mi vida. Leí las hojas de té, también consulté mi horóscopo, y hasta la adivina de la feria lo ha confirmado. Pero... No sé por qué Yoriko ha tardado tanto. ¿Qué hora es ya? Quizás esté recibiendo instrucciones de Michael Chumacher y todo su equipo de Fórmula 1. Lo imagino. Disculpa, disculpa, me atrasé un poco. Te has retrasado solo para alterar mis nervios, pero te lo advierto, no funcionará. No fue mi intención, fue el tráfico. Pero qué disculpa más boba. En tal caso, debiste salir temprano. ¿Ves? Te alteré los nervios después de todo. ¿Qué? Escúchame bien, la que atrape más infractores y los multe antes de las cinco ganará. ¿Entendido? Sí, de acuerdo. Entonces empecemos con la luz verde. Vean eso, es muy peligroso lo que hace. No sería bueno que tuviese un accidente. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa y alcanza el porch! ¿Qué? ¿Quién? ¡Natsumi! Yoriko, instalamos una cámara en el auto para respaldarte. ¡Vamos! ¡Debes acelerar o vas a perder! Pero, Natsumi, no la presiones así. Ella podría accidentarse. Yoriko, escucha. No te dejes presionar con lo que diga Natsumi. Está bien. Ese autito es la tortuga. Y mi porche es una liebre. Pero no soy tan torpe como la liebre de la fábula. ¿Qué? ¿Qué? No lo creo. ¡Bien! ¡Vamos, Yoriko! ¡Así se hace! Sí, va muy bien. Miyuki, Yoriko va excelente. ¿Qué es eso? Un control remoto para el auto. ¿Control remoto? Imaginé que quedaría rezagada. Por eso lo instalé. ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¡El volante se está moviendo solo! ¡Rayos! ¡Rayos! Miyuki, Miyuki, ¿tú estás haciéndolo? ¡No te distraigas! ¡Increíble! No lograrás ganarme. Yoriko, ¿me escuchas? ¡Yoriko, responde! Estoy empezando a sentirme mejor. Lo lamento. Me dejé llevar por la emoción cuando Chie llamó tortuga a mi auto. Yoriko, vamos. Muévete y atrapa a infractores. De lo contrario, Chie te derrotará. Sí, lo sé, lo sé. Yoriko, no hagas eso. Así que es esta cosa. ¡No lo cortes! Yoriko, yo solo trataba de ayudarte. Si el auto va a correr solo, necesitaré más de una vida para terminar el día. Disculpa, pero esto es algo que debo hacer sola. ¿Es un transeúnte descuidado o una moto desenfrenada? No, no. Chicos de kindergarten que deben cruzar. Atención, pueden cruzar. No se apresuren. Sí, este es un buen lugar. Un infractor. Ya verá. Yo nunca permito que mi presa se escape. Una multa por ignorar la luz roja y otra por velocidad excesiva. ¡Ajá! Agregaré a la lista adelantamiento ilegal. Tengo ganados 10 puntos. ¡Bien! Vaya, qué interesante. Veo infractores en acción. ¡Ah! Chie no pierde su tiempo. Ella está a punto de atrapar a alguien. ¡Yoriko! ¡Yoriko! ¡Cuídense, niños! Es todo. Muchas gracias por esperar. ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Chie se dispone a atrapar un infractor! Este también es trabajo importante para un agente de policía. ¿Me oyes, Yoriko? ¡Detecté un infractor que puedes atrapar! Yoriko, te daré instrucciones. ¡Haz lo que diga! ¡Prepárate! ¡Entendido! En el próximo cruce, a la derecha. A la izquierda, en las luces que siguen. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede ahora, Yoriko? Hay una anciana que trata de cruzar la calle. Tómelo con calma, señora. Es un cruce difícil, ¿sabe? Es inútil. Jamás será capaz de multar a alguien por infracción. Creo que es mejor. Va bien con ella. ¿Qué dices? ¿Va a ser derrotada por esa mujer pedante? Chie cree que un agente de policía solo debe atrapar personas que violan la ley de algún modo. Pero su trabajo es más que eso. Debe ofrecer protección y ayuda. ¡Va a ser derrotada por esa mujer pedante! ¡Ay! Eso es verdad. Proteger a niños y ancianos es también un deber importante de la policía. Y quizás sea el mejor de todos, ¿no? ¡Claro! Y creo que Yoriko cumple con eso perfectamente. En cuanto a infracciones de tránsito, tú y yo podemos encargarnos de eso. Sin duda. Incluyendo la parte de Yoriko. ¡Komayakawa! ¡Sujimoto! ¡Aoi! Bien, Yoriko. Veamos el puntaje del desafío. Yo tengo en total 54 puntos. Yo no tengo ninguno. Tal como esperaba. Por supuesto que tengo mucha más capacidad que tú. De ninguna manera habrías ganado. Solo tuviste un golpe de suerte en la academia y por eso calificaste con máximos honores. Como ganarse una lotería. Pero yo nunca pretendí. Lo lamento. Ustedes se esforzaron por ayudarme y perdí. Eso no es cierto. Ganaste otra vez, Yoriko. ¿Qué? Ahora que derroté a Yoriko en este reto, me he recuperado de la humillación de los días de la academia. Ya no hay razón para permanecer aquí. Carta de renuncia. Cuando presente esto, me iré como agente calificado y haré mi debut como princesa en sociedad. ¿Te enteraste? Yoriko Nikaido de la estación Bokuto recibirá una distinción especial por su cortesía policial. ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Pero de qué están hablando? El comisionado la vio protegiendo a un grupo de niños para que cruzaran una calle peligrosa. Aunque generalmente premiamos a quienes resuelven delitos, considero que hay que estimular también a quienes se esfuerzan por mejorar el vínculo del departamento de policía con la comunidad. Por ello, le otorgo la distinción especial de primera clase. Comisionado Daisaburo Tokumaru. ¡Maldición! ¡Rayos! Yoriko, si tú recibiste la distinción de primera clase, ¡yo voy a recibir la distinción por excelencia suprema! Me pregunto si merezco esto. ¡Bravo, Liriko! ¡Bien hecho, Yoriko! ¡La vida de los niños y los ancianos! ¡Viva! 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 Hice siempre lo que quise hacer, soy fuerte pero hoy me siento solta. Hoy estás cerca de mí y nada puedo decir. Mi corazón se romperá y nada digo nada comenzará El viento soplará y el tiempo se nos escapará Algún día tú vendrás y sola no estaré El amor puede ser frío y triste también El amor es una preciosa historia El amor es una preciosa historia ¡Gracias!